Hola, estoy aquí para recomendaros que miréis una serie que es espectacular, que se está haciendo en internet, que se llama Moisés, Moisés la serie, es espectacular, acojonante, del grupo Moiséslaserie.com, espectacular, mejor que Joaquín Ditt. Hola, buen hombre, ¿qué tal? No, no, no se asuste, quiero pedirle un favor, sé que no es muy normal, pero en este mundo en el que vivimos hay algo normal, ¿eh? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, no se ponga nervioso. En serio, necesito que me ayude como sea. Con esta presentación tan absurda, quise convencer a un extraño muchacho para que me dejara su ducha. Sin duda lo que más me costó fue no distraerme viendo el pijama rosa que llevaba en ese momento. ¿Tiene un cartón de leche o unas galletas? Yo se las doy. Si yo soy un ciudadano normal, verá, es que huele un poco mal. Necesito su ayuda. Y si quiere yo, necesito lucharme, ¿eh? Y no tengo ni un duro. Y si quiere yo, mañana o el lunes, el martes, el miércoles, vengo y llamo al butanero. O yo personalmente le traigo una bombona, pero por favor, déjeme pasar. Pues tenemos un problema, yo tengo gas natural. Pues yo, 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 yo le pago la factura, pero huelo mal. Te voy a peste y necesito tener buena presencia. Oler lo que se dice oler, huele como al pechín. Pero no se preocupe, yo te dejo mi ducha, no voy a dejar que vayas así por la calle. Pero qué gran persona es usted. Anda, pasa, pasa. Gracias. Por cierto, su cara me suena de algo, pero ahora mismo no caigo, ¿de qué? Dicen que la cara es el espejo de bala. Pasa, pasa y te duchas que en breve tengo que salir a cumplir con mi trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Qué agustico que me he quedado. Ahora sí puedo ser un buen predicador, ¿eh? Usted va igual que yo. No, 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 no te confundas. Recuerda las palabras de Lucas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es que yo soy Moisés, el gran predicador. Bueno, no, 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 no me digas eso, hombre, que después de lo que estoy pasando por ser el gran predicador de la nueva era, que lo estoy flipando, ¿eh? Y encima también se llama Moisés. Bueno, esto sí que me parece muy fuerte, ¿eh? No, 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 perdona, tú mismo lo has dicho, de la nueva era. Yo, afortunadamente, soy Moisés, el verdadero predicador, el predicador de la gran y mejor hermandad del mundo. Bueno, perdona, es que creía que solamente estaba nuestra hermandad. ¿De cuál eres tú? Crías, crías, crías. Recuerda las palabras de Jesucristo. Muchos seréis los llamados. ¿Pocos? Los escogidos. Yo soy de la hermandad de la gran ave María Roja. Ah, pues muy bonito el nombre de la hermandad, porque conjuga perfectamente el nombre de María, de nuestra Santa Madre, el ave, que es el Espíritu Santo, y el roja, que es como un tomate. Yo no sabía que podía tener tanta competencia en este sector. Por cierto, entre usted y yo, lo difícil que es predicar, ¿eh? Bueno, ¿qué predicáis vosotros? Nosotros. Nosotros somos los llamados de Jericó, los elegidos. Nosotros allanamos el camino para que la humanidad pueda regresar al paraíso terrenal. No me jodas, pero si eso es lo mismo que decimos nosotros. Oye, ten mucho cuidadito, ¿eh? Ten mucho cuidadito porque creo que estáis creando un poquito de confusión en la gente. No, mira, aquí si alguien tiene que tener cuidado, sois vosotros. Porque si alguien está mintiendo, es tu gran hermanito mayor. Así que sigue tu camino, que yo seguiré el mío. Además, hoy me toca un barrio chungo y quiero ver si consigo captar a alguien. ¿Me disculpas? Bueno, bueno, sí, sí que es difícil captar gente en barrios chungos. Bueno, pues no le quiero molestar más, ¿eh? Un placer, Ave María Roja. No, no, no. Este saludo es nuestro. Este saludo es nuestro. Este es el mismo saludo que hacemos nosotros. No, no, este es nuestro saludo. No, 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 perdona. Este es el saludo nuestro de toda la vida de la madre. Vamos, por la gloria de mi madre que este es nuestro saludo. No, no, mira, ya me estás cansando. Además, porque estoy viendo que estás copiando todo lo que hago yo, voy a decir una cosa. Mi tío Pepe trabaja en la Sky. Así que este saludo es nuestro. Como sigáis así, vais a tener problemas con los derechos de autor. Pues yo te voy a decir una cosa, que no estoy para juicios, ¿eh? Así que, venga, ahí te quedas. Hasta luego, Ramoncín, ¿eh? Y te voy a recordar unas palabras de Groucho. Nunca olvido una cara. Pero con la tuya, voy a hacer una excepción. Toma. ¡Pero chompas! Recuerda, Moisés. La violencia no se diluye con violencia. Solo con la boca. ¡Qué cojones! Camina sin rumbo, está desesperado. Se encuentra con un tipo un tanto raro. Le dice, ven, yo soy tu hermano. Le abre los ojos, le da la mano. Mirad extraño, cuando lo vi aparecer. Y entre bocas cerradas, nadie da de comer. El solito se apaña para crecer. Simplemente es nuestro amigo, señor Moisés. Señor Moisés. Señor Moisés. Señor Moisés.